El sargazo es una macroalga color pardo que flota en la superficie del mar por sus altas concentraciones de gas. ¿Cómo se origina? Hay dos teorías. La primera es que la contaminación generada por el ser humano ha incrementado la cantidad de nutrientes que estas algas utilizan para acelerar su crecimiento. La segunda teoría al respecto es que se genera en el mar de los sargazos, que está ubicado cerca de las Islas Bermudas. Se habla de que la modificación en las corrientes marinas y también el aumento en la temperatura de los océanos, pues ha ayudado a que grandes cantidades de sargazo lleguen a las costas del sureste mexicano. En México estamos hablando de que hay más de 400 kilómetros de sargazo en Cancún y en Playa del Carmen y puede ir hasta 150 metros desde la playa hasta el mar. Entonces estamos hablando de una situación sumamente grave con consecuencias tanto en el ámbito medioambiental como en el económico. Hay varias posturas al respecto. Por una parte están las autoridades turísticas, las cuales no reportan una disminución del turismo. Estamos hablando que se registra entre un 80 y un 90 por ciento en las últimas semanas. Por otra parte, la proveeduría del estado de Quintana Roo ha registrado bajas ventas. La proveeduría se encarga de brindar a los servicios tanto hoteleros como alimenticios todos los productos que necesitan para llevar a cabo su trabajo y los hoteleros han registrado pérdidas hasta en un 60 por ciento porque los hoteleros están invirtiendo hasta 120 mil pesos semanales para la remoción de este sargazo. Hay varios planes de acción. Son tres planes de acción con tres distintos equipos formados por investigadores, especialistas y académicos de la UNAM. El primer equipo se va a encargar de fortalecer mecanismos de recolección de sargazo. Estamos hablando de que ya se implementaron y se seguirán implementando barreras para que el sargazo no entre a las playas. El segundo equipo se va a encargar de conformar un sistema de monitoreo y alertamiento temprano. Y el tercer equipo va a buscar oportunidades para el uso y el aprovechamiento de esta alga. Pues veremos cómo evoluciona esta situación y cómo se implementan nuevos planes de acción para la remoción del sargazo que está afectando gravemente el sureste del territorio nacional. Muchísimas gracias.